¿Cuál es el mayor problema que tiene Gans animado? No, es mejor, ¿por qué Gans animado es malo? Y aquí, esto no va a ser un problema del anime en sí. Esto es un problema que viene desde el manga. ¿Y cuál es el problema mayor del manga? No, no es su estilo de dibujo. No, hasta eso no tiene que ver con el fanservice, pero sí es parte de... Su problema son sus personajes principales. Sí que Ken evoluciona durante el manga, pero eso pasa después de los tres primeros arcos. Es decir, el arco del Shaboyin, el arco del pájaro ese y donde hay la batalla de los Budas. Después de eso y después de deletarnos con esos personajes tan jodidamente frustrantes, llega ya la parte en donde los personajes evolucionan y se desechan de los otros dos que realmente eran irritantes. Pero, ¿qué pasa en la versión animada? Son solo 24 o 26 capítulos, si mal no recuerdo, en los cuales nos presentan a estos personajes sin ninguna evolución. Y sí, lo que voy a decir puede doler, pero es la verdad. La mejor parte de Gans animado es el relleno. Es más interesante, el personaje no se muestra como alguien que quiere simplemente tener sexo. Y hasta eso, los dos personajes irritantes que también eran los protagonistas, ya no están, por lo que es más disfrutable verlo. Además eran personajes secundarios que se veían durante todo lo demás anime. Y también es interesante verlos interactuar y querer aniquilar a Ken. Pero ahí va el caso, cuando una parte de relleno es más interesante que todo lo demás que está basado en el material original es que hay algo mal. Claro, el material original se volvió miles de veces mejor, pero eso será historia de otro día. Así que vamos a hablar sobre el anime de Gans. Para empezar lo voy a decir, la historia es tan jodidamente interesante que fue lo que me hizo y me motivó a seguirla viendo, aunque no tuvieron una respuesta concreta de qué chingado será la bola en el formato animado. Pero bueno, la historia trata mayormente de una bolita negra que agarra a personas que acaban de morir para así ponerlas a jugar a un jueguito. Este jueguito trata de matar a putos alienígenas con las armas más poderosas que existan y con los trajes que no les pueden hacer absolutamente nada. Pero la historia es bastante interesante. Ahora llega el verdadero problema y que es el núcleo de toda historia, los personajes. Empecemos porque es un adicto al sexo. Y eso es todo lo que puedo decir. Cuando llega otra chica que es igual a él, entonces, ¿qué es lo que piensa? En tener sexo con ella. Cuando llega una chica parecida a Lara Croft de Tomb Raider, ¿qué piensa? Tener sexo con ella. La primera impresión que tenemos de nuestro personaje es verlo en la escuela teniendo una erección. ¿Cuál es la revista que está leyendo? Una pornográfica. Y con todos ustedes, nuestro personaje, el Virgen. No, es en serio, este personaje es realmente irritante. Simplemente piensa en sexo o en tratar de sobrevivir a las diferentes pruebas. No hay ninguna otra cosa que lo diferencie. Y si hay alguna otra, transcurre en tan poco tiempo como yo que sé, 5 segundos durante cada capítulo que apenas sí es notable. Ahora tenemos a los otros personajes. Como Gato, Gato, Kato... Lo llamaremos Superman porque es tan jodidamente moralmente correcto. Que se parece como a las personas que tienen como estereotipo a Superman de este tipo que todo lo hace bien. Pero él se queda realmente pendejo en comparación de este. Es alguien que... Ay, no podemos matarlo porque es un alien. No importa si él está matando a todos los demás. Porque de verdad, están a punto de matar a un alienígena que se ha visto de que es peligroso y él está con que no lo mates. Eso no es correcto. ¿Dónde quedó con el Kenki conocí? Oigan, no hagan eso. Son una gente muy mala. La verdad es que es un tipo que no parece creerse mucho. Pero válgame la chingada. ¿Era la resurrección de Jesucristo o alguna mierda por el estilo? Porque madre mía. No puedo ni mover ni una sola piedra sin que tú te pongas a ligar sobre algo de que no es moralmente correcto o es un pecado capital. Aunque debo decirlo de que al menos su historia de que tiene un hermanito chiquito y que tiene problemas familiares es interesante. Pero el personaje está de la mierda. Y con todos ustedes, un personaje que no creyeron venir y que realmente me sorprende hasta a mí de que esté en un seinen es la chica tetona. Ok, ya es normal de que cualquier anime o cualquier cosa japonesa tenga tetas. Pero mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo ningún problema en que un personaje sea tetona hasta su puta madre. Mientras el personaje esté bien. Pero acá es simplemente una chica tetona sin cerebro. No tengo nada que decir. Realmente lo mayor que tiene este personaje son sus tetas. No lo digo yo, sino que ¿quién es lo único que piensa cuando está con ella y tener sexo con ella? Ay, Dios mío. Me va a dar algo. Los personajes secundarios tampoco ayudan. Tenemos a un hijo de puta que la verdad es el que más empaticé durante todo el anime. Debido que pues les valía verga a los otros personajes y simplemente quería ganar. Y si es en el caso de otros pues los mataba. Y la verdad me sentí identificado con eso. Pero solo se va a ser un hijo de puta. Y los demás simplemente son carne de cañón. No son realmente estúpidos como para que teníamos empatía con ellos. Y ya está. Eso es todo de Gantz. Sí, esto es todo lo que tengo que decir. Y los últimos capítulos son los mejores porque muestran algo diferente. Y algo que la verdad era inesperado. Y era interesante. Como ver a nuestro protagonista ahora ser el malo. Y los demás tener que capturarlo. Aunque sí, el villano haya sido cliché. Pero era más interesante que ver una serie donde prácticamente era sexo y violencia. Y eso se ronzó mía todo. Pero también hay que destacar algunas cosas buenas como las escenas de acción que están de putísima madre bien hechas. La animación que también está bastante bien y ha envejecido también bastante bien. Y la música... Oh, la música está excelente. El opening y el ending todo está bastante bien. E incluso si los personajes hubieran estado bien escritos, el ending sería uno de los más tristes que he visto en mi vida. Una trayectoria en donde el héroe va caminando mientras sus amigos se van perdiendo y no tiene otra opción más que seguir adelante. Ya que así es la vida. Pero bueno, si también hablamos de que hay un personaje moralmente correcto de hasta su puta madre y otra tatona, pues no me voy a interesecer. Así que en conclusión, hasta eso. En su formato animado al tener unas excelentes escenas de acción, también tener una excelente música, también tener una muy buena animación. Y también la última parte se me hace más interesante que todo lo anterior visto. También no son tantos capítulos. La verdad, si quieren empezar con Gantz, no vean esta mierda. Mayormente vean cualquier otra cosa. Yo soy Croal Lucifer y nos vemos en otro video.